Miren, yo tengo un caso de Atodayaque, de un accidente que tuvo un muchacho que le dieron un tiro en Atodayaque. Entonces están involucrando al hijo mío, y el hijo mío no es que sale de ese video. Yo le digo a la familia de ese muchacho que por favor, que saquen el hijo mío de ahí, que vean bien que está en el video, y que ese no es el hijo mío, que está en ese video. Ese muchacho tiene una semana que salió de la calle, que tenía un año, preso, veanle aquí, su libertad. Y ahora lo quieren involucrar en una cosa que no es. Fue en el Icrín a mi mamá, la abuela de él, se metían a la casa. La mamá mía tuvieron que internarla porque hicieron un deshoyen del Icrín. Le entrego al muchacho en el cuartel de Atodayaque, al jefe del Icrín, le digo, miren muchacho, que no tiene un golpe, para que usted no me diga después, sí, es para investigarlo. Y bien, y se lo subieron para acá. Duré hasta las ocho y media de la noche aquí, ahí, homicidio. Y de ahí lo sacaban en una guagua con otro. Ahí yo los hallé, y los trajeron todos a golpear, el muchacho, el Icrín. Y me tuve yo que ir de ahí, porque ellos querían como conversar conmigo. ¿Usted me entiende? Y le di un base de golpe con otro que anda ahí. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Emanuel Gutiérrez Reyes. ¿Qué hace Emanuel ahora mismo? Emanuel estaba conmigo, yo tengo un negocio. Cuando pasó eso, yo tengo un negocio de vender desayunos. Yo me lo estoy llevando para allá, para meterlo a la sociedad. Porque estuvo preso por sus cosas. Pero no por cosas así. Que yo estoy consciente. Pero no lo involucren en eso, que él no sabe de eso. Que vea la fiscalía bien en el video. Que no es el hijo mío que está ahí. Que no es el hijo mío que está aquí.